señores les voy a decir quién soy yo soy pablo emilio escobar gaviria plata o plomo plata ganana apa y Y nos vamos a hacer un poco más. No hay ni una roja. Duelo no hay ni una roja. No hay ni otra. Vamos a hacer un poco de punta. No hay ni otra. No hay ni otra. Tenemos que ir. Y ahora vamos a hacer. Aquí tenemos un poco de coca. Vamos a hacer un poco de coca. ¡Suscríbete al canal! 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 la 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 luna ah 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 Plansión ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Casiada. Ok. Ok. ¿Papua? ¿Eppirang? ¿Eppirang? Ahora vamos a ver. ¿Eppirang? ¿Eppirang? ¿Empirang? ¿Empirang? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!